La línea nuestra acompañó afirmativo, hubo dos votos del Partido Nacional, el Edil Robert Pintos y yo. En definitiva, el presupuesto quinquenal es la herramienta presupuestal que tienen los gobiernos nacionales o departamentales, en este caso el Intendente Caravaggio fue electo por el Frente Amplio el año pasado en las elecciones departamentales, y este presupuesto en definitiva refleja su posicionamiento en cuanto a las inversiones y a los gastos que va a tener en el periodo de su ejercicio, es decir, en el próximo quinquenio. Nosotros en general votamos, porque creo que la herramienta se la tenemos que dar, a diferencia del fideicomiso que votamos en forma negativa, porque primero entendíamos que había conceptualmente cosas que no estaban bien y luego era un endeudamiento a 15 años, por lo menos dos periodos más de intendencia. En este caso es el presupuesto que tiene para manejarse, los recursos evidentemente tienen que ver con el origen de gobierno nacional, que es devolución de impuestos que se cobran a nivel nacional, de Paisandú, que se cobran a nivel nacional, y por otro lado los recursos que recauda la propia intendencia. En ese sentido nosotros creemos que es un presupuesto relativamente cauto, porque sin duda estamos en un momento del país que hay un enlentecimiento, yo creo que no es un retroceso, pero sí un enlentecimiento, lo vemos en todas las actividades nacionales y departamentales, y bueno, me parece que es la herramienta con la que tiene que trabajar el intendente y su equipo.